Hola estimadas suscriptoras del canal de CopaRandom, estamos hoy aquí en la plaza central, la esplanada del centro de Zócalo, vean nada más, no pude dejar de subir este contenido, la verdad es que es importante festejar estos días, en medio de tanto mundo, dije me voy a aventar, voy a hacerlo, para que se den un poquito del folclore mexicano, de las ondas del Día de Muertos, que va a estar impresionante, acompáñenme, voy a estar grabando algunas de las marionetas que están grandísimas, que están padrísimas, la exposición del Día de Muertos, vale mucho la pena que se den una vuelta, van a topar con estas cosas tan monumentales, síganme, pero más que nada, dense una idea de toda la magnitud, de lo que es la tradición mexicana, vean la cantidad del mundo que hay acá, sobre todo chequense, la brutalidad de las maquetas que estamos presenciando ahorita en estos momentos, vamos a grabar más de cerca, algunos de las maquetas, está el sol potentísimo, la verdad es que no, no lo tenía yo, pues ahora sí que, ya como tal, venía a grabar, pero la neta es que dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad, voy a estar subiendo este contenido, nada más, una pequeña cápsula, nada más para que se den una idea de, cómo está el zócalo forrado, de estas cosas tan bonitas, las costumbres mexicanas, son una onda, la verdad que valen mucho la pena, y que la neta es una tradición, que no podemos dejar de pasar, este es nuestro Día de Muertos, esta es nuestra conmemoración, y espero que les guste, ahí están, miren, qué cosas tan divinas, es un mundo, es un mundo de cosas, hay mucha gente grabando, así que yo voy a pasar desapercibido, porque ahorita la cuestión está en que todo el mundo quiere grabar, quiere notarse, pero yo también no voy a dejar este pedazo de clip, que la neta vale la pena, vamos a poder pasarnos de este lado, nos estamos grabando, están grabando otras personas, vean nada más, estas cosas tan divinas, esta es la tradición mexicana, queridas suscriptoras y suscriptores random, y también a las personas que están foráneas en otros países, en otros estados de la república, para que se vean, cómo arreglamos acá el centro histórico, aquí está la magnífica esplanada del zócalo, vean qué bellezas, es una fiesta, la verdad es que a todo el mundo le encanta esta onda del día de muertos, y aquí en México pues amamos esta tradición, dénse una vueltecita, a ver, vamos a ver la ofrenda, ojo, ojo, anda aquí espantando también, a ver, miren nada más, aquí está la clásica ofrenda de día de muertos, son siete pisos la clásica ofrenda, vas a encontrar todos los aditamentos que lleva la ofrenda, desde las tequilas, las veladoras, el pan, perdón, perdón, disculpa, vean qué belleza, ahí está la clásica Catrina, para que ustedes conozcan nuestras tradiciones, los que no las conozcan, aquí se den una vueltecita, los van a tener como Dios quiere, de verdad, quédense conmigo aquí a lo lado del contenido, disfrútenlo, hoy estamos de celebración, mañana también, pasado mañana también, día de muertos, estas son nuestras festividades de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, el Zócalo, la Esplanada, donde un millón de personas conviven, aquí está la famosa restauración de la iglesia, la Esplanada, vamos a movernos un poquito más, para que ustedes se den una idea, aquí conviven muchas culturas, vienen los mexicanos, vienen también los gringos, como dirían ustedes, las personas extranjeras, ahí está, vamos a estar viendo la exposición, un ratito, se los voy a meter en el pequeño clip de hoy, hoy mismo lo subo, sí o sí, si usted quiere, puede salir, cómo estás amiguita, hay una señorcita que quiere salir, de Villa del Carbón, sí, está mucho en la plaza de Zócalo, oye platícanos, cómo está la onda del Día de Muertos, acá en México, está muy bonito, está en muchas funciones, ya tienen todas las flores, de la de Zempasúchil, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros, como los mexicanos, el Día de Muertos, a ver platícanos, a ver platícanos, a ver platícanos, así la región pues, mira nada más, estas bellezas que estamos grabando, la exposición que están haciendo aquí, en la esplanada central del Zócalo, toda la banda mexicana, viene a presenciar, a estar con nosotros, a disfrutar nuestras tradiciones, y sobre todo, nos ayuda, a crecer como pueblo mexicano, nos enriquece, nos enriquece, como pueblo mexicano, un gustazo amiguita, gracias por estar acá con nosotros, Lucina, espero que salga en Televisa, en Televisa no, pero en YouTube sí, ese sí sin falta, órale, el canal de compras random, a tus órdenes, a sus órdenes, buenas tardes, hola, estamos grabando aquí, ¿cómo están el día de hoy? ay no, ya se están atemorizando, hola, buenas tardes, buenas tardes señor, ¿cómo está? espero no les haya afectado, ¿cómo están? buenas tardes, estamos como el canal, de compras random, a sus órdenes, sí, así aparecimos en YouTube, claro que sí, gustazo, y de verdad, saludos, ahí por si salen, ahí sí, me suscriben, les voy a agradecer mucho, bendiciones a todos, hasta luego, hasta luego, compras random, a sus órdenes señora, ¿compras qué? a sus órdenes, compras random, pues bueno, aquí la festividad en México, la verdad es que vale mucho la pena, nuestros queridos mexicanos, somos personas que queremos, amamos a todas las personas, las recibimos con los brazos abiertos, extranjeros, tenemos esa costumbre de ser, gente de verdad trabajadora, gente que la verdad es honesta, responsable, pero más que nada, nuestras tradiciones, son las que valen mucho la pena, y esta es la cuestión, aquí van a ver, a darse una vueltecita, a convivir con la familia, a pasarla bien, a ver nuestras tradiciones, y sobre todo, estar con nosotros, siguiéndonos en el canal, y pues bueno, vean nada más, aquí tenemos a Amparo Dávila, un personaje importantísimo, del folclor mexicano, y vamos a estar viendo, más de las maquetas, y todas las escenarios, que nos pusieron, para que ustedes, y la gente que viene, Forania, puedan contemplar, nuestra gran tradición, que es esta, la del día de muertos, no Halloween, es día de muertos, y nosotros pues ya tenemos, pues bastante, como mexicanos, en celebrar este, este bonito momento, que es el día de muertos, espero les esté gustando, la cápsula pequeña, que les estoy haciendo, para el canal de Copas Random, y nos estén siguiendo, dándonos un like, una suscripción, ya sé que está fuera, está fuera de lo que, de lo que estamos, normalmente estamos, acostumbrados a grabar, pero, pero, quiero decirles, que todo vale la pena, todo suma, y espero que en verdad, les agrade, que se den una vuelta, visiten a México, y nos vemos en el próximo video, Gracias por ver el video. 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 Gracias.